El equipo participa en las movilizaciones sociales del Valle de México y en este momento participó, por ejemplo, en la entrada de la línea 12 del metro Enclava, pero en estos momentos estamos participando con el Frente Amplio contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y este Frente Amplio de la Ciudad de México está constituido por una parte de lo que fue originalmente el movimiento del Frente en Defensa por la Tierra, es decir, la gente de Atenco, pueblo que hoy en día está devastado, anulado por las fuerzas políticas del PRI, disfrazadas de un grupo de choque que se llama un grupo muy violento, que se llama Antorcha Campesina, que es el brazo de lucha del PRI para derrotar a los movimientos sociales en México. Y este movimiento destrozó en los últimos 10 años el pueblo de Atenco y los que quedaron de pueblos cercanos de Mesquipaya y de Escoco mismo, pues constituyeron una coordinadora de los pueblos del Oriente y a su vez se unieron con grupos de la Ciudad de México y nos hemos unido formando el Frente Contra el Nuevo Aeropuerto. Hace unos meses se dio un acto terrorista en el Estado de México, pusieron bombas en el Metrobús del Estado de México y empezaron a insinuar que los grupos de Atenco y de Texcoco que estaban contra el aeropuerto eran los generadores de esto. Hubo una reunión muy tensa en el Frente, pues porque los compañeros se sentían agredidos, como que los querían señalar a ellos sobre este asunto, y les propusimos el principio de la no violencia como parte de los principios de este Frente Ámbito. El debate fue, no se pueden ustedes imaginar, todo lo que implicó ese debate. Parecía una cosa sencilla, y no hemos podido llegar a un acuerdo. participaron muchos grupos de las redes que se llama La Sexta, o sea, que es la red menos partidista que hay en el Valle de México. O sea, todas las redes zapatistas son no partidistas rotundamente, ¿no? Y por lo mismo son aliados naturales nuestros. Pues la definición de no violencia para ellos es que los pueblos tienen el derecho a la autodefensa. Y cómo entender ese derecho a la autodefensa es el punto principal. Si la autodefensa consiste en simplemente pararse la desobediencia civil que nos enseñó Martin Luther King, que nos enseñó Gandhi, ¿no? O es algo más que eso. O sea, cómo interpretar concretamente un principio que se vuelve muy general, muy abstracto, como decir, no violencia. En la aplicación concreta, cuesta muchísimo trabajo. Es decir, ¿qué es eso? Al compañero nos llegaron allá, y al entrar yo con el fiscal en Tláhuac, me enseñó una foto en la computadora de su foto. Y me dice, este es un hombre muy violento. ¿Cómo vamos a soltarlo? Y dijimos, pero ustedes están creando un mito de eso. O sea, para el gobierno, para los empresarios, para la clase media, cualquier persona que se revela es violenta. Ya el poder recuperó la idea de la no violencia para sus propios intereses. Y entonces estamos ahora frente a un discurso político y un discurso práctico que tenemos que resolver. Bueno, yo les quiero simplemente transmitir cómo ha tenido impacto esta idea de la no violencia. Y yo, desde luego, pues que soy un... He sido admirador de mucho tiempo atrás de ese genio del ecologismo que se llama Henry Torreau, que fue Toró. Fue, para mi sorpresa, Estados Unidos fue creador de grandes movimientos pacifistas. En el siglo XIX. No, no en esto. Nada más basta con platicar con los cuáqueros para darse uno cuenta cuánta base pacifista hay en Estados Unidos. Y Toró convenció a Tolstoy y Tolstoy convenció a Gandhi. Y cada uno fue añadiendo y modificando esta idea. Pero la tecnología moderna crea nuevos desafíos. Y lo que sirvió antes ya no está sirviendo o hay que replantearlo, resignificarlo en lo concreto. Y bueno, te lo dejo. Muchas gracias.